Hoy hago el amor con otra persona Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Nunca soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se ve la emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Cuando sigues con todo en tu pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Te estoy amando Cuando llegan el placer y vivo recordando Cuando llegan el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo A ti a quien amo A ti, a ti, a quien amo Él se cree muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor Él se cree el primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de placer Se equivoca Pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile Que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile Que improvisas mil estadías Que dibujas sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que reconozco Tanto O lo mejor Sé que él dice Que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día Que pasaste junto a mí Oye Se equivoca Al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de placer Se equivoca Pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile Que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile Que improvisas mil escaricias Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que desconozco Que desconozco Tanto O lo mejor Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo convérteme al descontrol Con un solo rosa yo me derribo Quisiera poder llamar atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Mas a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado ¿Qué importa que yo muera? Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame, 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 dame más DJ Jonathan B. Se acabó Se acabó Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Y se acabó Cómo me duele decirlo Cómo me duele decirlo Cómo me duele decirlo Se acabó Se acabó Se acabó Y sólo tú eres culpable Porque yo Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Y nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se esfumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió No, 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 no Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Y aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dame mamá Yo sí Ya te olvidé A ti ya te olvidé Demasiado romántica Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Ay, mi amor Eres divina Demasiado romántica Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cambie o no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto, mi amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero Vida mía Por todas esas cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, yo te quiero Te quiero, te quiero Vida mía Con todas esas cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Demasiado romántica ¿Cómo me vas a decir Que no recuerdas quién soy? No te has cansado de mí Mi ser sangrante de amor ¿Cómo has podido mentir? Cuando te hablan de mí Si sabes bien lo que fui No tienes por qué fingir Si lo has olvidado Hay pruebas y testigos de sobra Te voy a refrescar la memoria Yo fui el protagonista En tu historia ¿Quién te sacó De esa oscura pesadilla En que vivía Y te salvo del hondo mismo Al que caías Y ahora me estallas en la cara Tu ironía descarada Que no conoces a ese hombre Que te amaba Sé que mucha gente Está diciendo Que este amor Está marcado Que al final Las cuentas pagaremos Pues vivimos El pecado Que vamos a hacer Si al conocernos Nos sentimos Embrujados Y supimos Que no había remedio Nos gustamos demasiado Ni tú ni yo Les dejaremos Ofendernos Ni tú ni yo Somos culpables Somos culpables De querernos Y tú ni yo Podemos ya vivir Sin vernos Aunque este amor Pueda llevarnos Al infierno DJ Jonathan Vigil Hey, hey Ajena Y sigo en el área Al conocernos Me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas Mentiras Dejaste que de ti Me enamoraras Y me acostumbraras Solamente A tu cariño Y ahora estoy Pagando mi condena Tú no debiste Estar conmigo Siento ajena Ay, no ves Cuanto me llene Tu traición Yo que soñaba Con hacerte Solo mía Con tu error Me lastimaste El corazón Si lo engañaste Y a él A mí lo mismo Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Que lo diga ¡Ven! Quítate la ropa Lentamente Hoy quiero amanecer Contigo Y cuidado Si sospechan Los vecinos Mi mujer O tu marido Tu y yo Durmiendo Con los enemigos Dos seres Que jamás Hemos querido Los dos Haciendo un Bendito Cabrillo Donde somos Masoquistas Por volver A nuestros Míos Desnúdate Al paso Mi reina Y solo Ámame Que el secreto Permanezca En un cuarto De hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si le somos Infieles Es por un Gran querer Así Con cautela Despacio Solo Ámame Que si nos coge La noche Yo me inventaré Una excusa Bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota Cren Y quítate la ropa Lentamente Quiero merecer Contigo Quiero merecer Contigo Cuidados Y sospechos Los vecinos Como él Por tu marido Por tu marido Que nos perdone Nuestro divino señor Si cometemos Un delito Cometemos Un delito Pero a Daniel Le va a pecar Por tentación Tú y yo No somos distintos Que traviesos DJ Jonathan Mijil Que mi se siente Que te amo I'm a bad boy Ay si Ellos Martínez DJ Jonathan Mijil Soy un hombre inocente Todavía Necesito Necesito Una mujer Que en las noches Me le dé a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a hacer el amor Ven enséñame a hacer el amor Es que yo Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Ve a decirle Ve a decirle que mi alma Se quema Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronuncio su nombre Y nada quiero decir Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que aquí está el hombre Que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoro Y no he podido Contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hago Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de aspirar Y me fascina Sin ti yo no hay o noche No hay o día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Eso que has cometido No lo justifica Dios Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podías ser Un pelotero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida Tú le has quitado Como fuiste capaz A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentido Que estás arrepentido Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te pulpo Por cara Buscas excusas No tienes corazón Ay Dios Ay Dios Ay Dios Qué risa fingida Ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento Hasta tu forma de vestir Era tan lleno A tan pura Como una flor Regresas Estiropa Y ahora te crees la mejor Y dónde está esa niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes privando Conmigo Fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mí nada cambió Quisas mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma Y yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás solo Quizás otro amor Dile explicación ¿Por qué Dios? Es testigo Que no eras así Mi niña Deja pasarte Que el macho Tuyo soy yo ¿Acaso te prestaría O Shakira Baby J.L.O.? Antes eras humilde Y solo hablaba español Me alegro Ya has por rezado Pero acuérdate ¿Quién fui yo? Lo único que quiero Es yo saber ¿Quién cambió Tus sentimientos? Oh, amor Suena aventurera Es así no tiene aceite Y después que algo Viejo Sientes un momento Escuchen mi tormento Urgentemente Le tengo que hablar Anoche Lo vi con su adorada De la que tanto me ama Ay, hombre Le tengo que decir Es la misma Maldita mujer La que viste Y calza de pies La que penetró Y la caricia La piel Y obviamente Y obviamente lo mismo Es la misma Se pueden parecer No seas terco Padre mío Como el agua Confundir Desde niño Nunca cambia Digo no hay Y tú dices No respeto Viejo, viejo mío Pero tengo la razón Ya te di Y lo repito Es una equivocación Ella se burla Ella se burla de ti Y de mí Somos un chiste Y nos hemos reído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere de amor Esta ha sido mi ejemplo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Un momento padre No permita esto Es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche Ese espacio Y mirar al estar Y al público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como loco Nos quisimos Los dos Compartir un corazón Mas hoy se casa Pa' intentar volarme No opine por favor No voy Y renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado Es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto Con ella Te amo Como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como fin De una novela Nuestra historia La más me Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dio el primer besito Hizo un pacto De palabra Y yo te amo Tú me amas Y aunque venga El fin del mundo Ni la muerte Nos separa Y esas madrugadas Que escalé Por tu ventana Tu perrito Me ladraba Y tu padre Levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca Me agarraba Tu madre Buscando el ruido Y yo debajo De tu cama Como olvidar Ese colegio Donde estudia Tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Hacer el sexo Que te haga En el amor Tu almohada Fue testigo De las noches De pasión Tú perdías El control Y hasta te excito Con mi voz Tus días amargos Remedí Con una llamada Mi amor No te abandoné Mi viaje Fue muy necesario Y la carta Que te enviando La recibiste Mira el daño DJ Jonathan Vigil No eres loca Estoy acobardando Y lo he anotado Y eso no es muy buena Para mí Si quiero Retenerme Entre los brazos Será mejor Que no me voy a sufrir Estoy estacionando Con los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será que siempre es algo demasiado Y en el exceso Siempre es algo dañador Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Cortiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Con la decepción Amor Ni a la persona ideal, pero una vez se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí, me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se viene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Tiene los ojos del amor Y tu mirada trae un matiz en el cal Tan descarada tiene ese rostro del amor Tan inocente, pero te vuelves un volcán Tan de repente te lanzas sobre mí Me tomas por un terror y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres su situación Y yo no sé qué hacer si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Y es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último adiós de este mundo No me llores No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufriré, no llores, no llores Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Me despisto en esta noche Me despisto en esta noche Bailando en mi soledad Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Entrada en mi canción Porque su amor Lo descansa junto al mío Despirando el tibio frío Haciendo nuestra ovención Entre lo peor De lo peor Soy el peor Abrijo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inagüentable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Más no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besillo Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Soy lo peor Más no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso No hagas caso Por favor No hagas caso Por favor Un individuo Un individuo inagüentable Muchas veces indeseable Sé que soy insoportable Con tu amor Porque tanto amor Es lo peor Es lo peor Es lo peor Soy el peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no lo niego Pero a la hora De hacer el amor Tú sabes Que soy el primero Es lo peor Es lo peor Soy el peor Yo sé que a veces Te hago pasar malos ratos Buscando un amor barato Pero a la hora De la verdad Siempre regreso A tus brazos Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuánta falta Tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir más sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Sí Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar Para valorar quién eras Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte Ya es cada vez más fuerte Yo no soporto esta soledad Ya mi vida nunca será igual Sin ti Yo no soporto esta soledad Querido amor Querido amor con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas Quiero más sentirme mal querido En tu amor como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios Con la panería y el descanso De tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza Y haber amado sin medida Un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Si no me quieres más Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte poco a poco Y si apareces no consigo Te pido por favor No llaves Tu puerta la cerré Con llave No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás solo me pido Yo no quiero Precisa de ese cariño Que me niegas Por tu amor en el amor Andar a ciegas Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose con todos los demás Descártame Dj Jonathan Mijil Dj Jonathan Mijil Difícil me será Decirte no Pero esta vez será Primero yo El tuyo es amor Maldito Pero tu siempre lo disparas Así yo ingenuo Me lo llevo por vendido Yo no quiero Precisa de ese cariño Que me niegas Por tu amor en el amor Andar a ciegas Si me olvidas yo te tengo que olvidar